Volverle autoridad a los maestros, de reinstalar el orden en la escuela, de quebrar todas las barreras para que nuestros chicos lleguen a la universidad. Si este es el objetivo, cuando un pibe sale con un título universitario en la mano, no es de él, es de la abuela que le cegó mate hasta las 4 de la mañana cada vez que rendía, es de la madre que puso vela a todas las vírgenes que encontró cerca para que le fuera bien cada vez que se presentaba a rendir, es del padre que se agarró bronca cada vez que lo huevearon, es la familia que siente que llegó al máximo honor de tener un hijo que sale de la universidad. Y entonces necesitamos un plan de salvataje para los pibes jóvenes, estudio y trabajo, estudio y trabajo, que tantas políticas sociales, tantas jodas, la posibilidad de resolver el futuro de los jóvenes es estudio y trabajo, abrirle las oportunidades de nuevos empleos, una ley del aprendiz, favoreciendo a las pequeñas y las medianas empresas, cambiando las reglas de juego de la ley del contrato de trabajo para las pymes, alentando el empleo de todos aquellos que abran la puerta a la posibilidad productiva de los jóvenes. Y la otra etapa es la capacitación docente, porque hoy los docentes están con miedo. ¿Por qué? Porque los alumnos son dígito nacientes y los docentes son dígito aprendices. Los pibes nacieron en el mundo digital 2.0, los maestros están aprendiendo a ver cómo usan las nuevas herramientas, tienen miedo al aula, tienen miedo muchas veces que los pibes sepan más que ellos. Y por eso viene una actitud represiva, no use el teléfono, en vez de decirle, che, entra en la web y busca en tal comunidad tal respuesta para este problema que estamos analizando en clase, que ese será el futuro. Pero para eso es necesario un programa de capacitación docente, para que los docentes recuperen la confianza en sí mismos, para que se sientan preparados, para que deje de ser un trabajo menor. Y pase a ser el más importante de los trabajos. Si nosotros le entregamos a ellos lo más valioso que nos da la vida, que son nuestros hijos, ¿cómo no vamos a considerar que el trabajo de docente sea el más importante? Si es el que nos tiene que hacer progresar a nuestros hijos, que es lo único de lo cual los seres humanos no se desprenden nunca. Necesitamos entonces avanzar en esto, en la educación, en el empleo joven, en resolver los obstáculos que se les presentan a los chicos para tener acceso a la educación y al empleo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, construir un país de trabajadores, de laburantes. Esto significa tener una política impositiva al servicio de la creación de puestos de trabajo. Una política financiera al servicio del desarrollo PIB. Una política de comercio exterior al servicio de las exportaciones. Porque cuando hay un equilibrio entre mercado interno y mercado exportador, se sienten menos los desequilibrios que habitualmente se producen en la economía. Una política que diga, señor, usted va a exportar, yo lo ayudo y lo financio según la cantidad de puestos de trabajo que sus exportaciones crean en la República Argentina. Plantear al trabajo como eje de todo. Las sociedades progresan trabajando. No hay golpes de suerte, no hay medidas mágicas, no hay quien pueda resolverlo todo de un plumazo. Todo ese esfuerzo, y ustedes lo saben tan bien como yo. Porque lo que ustedes tienen, lo han conseguido con esfuerzo, con sacrificio, con muchísima dedicación, poniendo lo mejor de ustedes para progresar. Lo mismo tenemos que hacer con el país. Yo quiero simplemente agradecerles mucho el poder tener esta charla hoy. Quiero agradecerles que en un día laborable se hayan llegado hasta acá, hasta el hermoso lugar. Y quiero decirles que observo con muchísima atención el crecimiento productivo de la provincia de La Paz. No solo la producción canadera, no solo la producción agropecuaria en la zona más fértil, o la hidrocarburífera, sino también el crecimiento industrial de la provincia. Así que hay muchos industriales que han puesto un gran esfuerzo para estar en el marco de la industria metalmecánica, en el marco de las industrias alimentarias, en la industria de la madera, en la industria de la sal, y tantas otras que realmente le están dando cada vez más potencialidad de progreso. De todas maneras, pienso que podemos hacer mucho más. Para eso hay que construir un país federal. Donde tengamos un gobierno que no gobierne con los amigos, sino que trate de tener representantes de todas las regiones del país y que esos representantes sean los mejores. No importa de dónde vengan, lo que importa es que estén de acuerdo a dónde vamos. No importa cuál haya sido su trayectoria o su afinidad política. Lo que importa es que haya un compromiso con la Unión Nacional y con el progreso de los argentinos. Creo que ese es el camino. La gente está cansada de las camisetas por la camiseta misma. Porque en muchos casos las camisetas políticas han dejado de representar valores. Son solamente tradiciones. Son válidas las pertenencias políticas cuando están relacionadas con un grupo de valores que son los que movilizan a esas personas. Y yo creo que hay muchas coincidencias. Yo respeto a todos los políticos del país. No me van a escuchar ustedes. En ningún lugar hablar mal de nadie. Critico políticamente. Bueno, y estoy decidido a que se haga justicia con los corruptos. Pero también admiro a todos aquellos que dicen que quieren presidir la Argentina en los próximos años. Porque no es ningún premio querer presidir el país como hoy está. Hay que poner mucha templanza. Hay que poner mucha cordura. Hay que poner mucha voluntad para unir a la Argentina. Yo he tenido una vida que no ha sido fácil. Y que me ha ayudado a poder distinguir entre las cosas realmente importantes y las que a veces parece que son importantes. Y cuando uno las compara con las cosas trágicas de la vida se da cuenta que son solo malestares.